Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó. ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron. ¿Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla? Jesús les dijo. Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo. Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo. Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Ya no son dos, sino una sola carne. En el Evangelio los fariseos le preguntan a Jesús sobre los motivos de repudio del varón a su mujer. Jesús no entra en las respuestas más o menos permisivas o rigoristas de los rabinos. Recuerda, contra lo que permitía la ley de Moisés, el proyecto y voluntad originaria de Dios. Cita literalmente el Génesis. Serán una sola carne lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Se trata de un proyecto de comunión personal, de igualdad entre el hombre y la mujer, de complementariedad y mutua entrega, sin imposición ni sumisión, que contrasta con la situación de inferioridad que en tiempos de Jesús tenía la mujer respecto al hombre. Jesús rompe con la interpretación patriarcal y machista por la cual el hombre, que no la mujer, podía despedir a su pareja si se cumplían unos requisitos. Propone un estilo de vida alternativo que sueña, para las relaciones humanas, la calidad de los días de la creación. Jesús no ignora lo difícil de una relación de pareja o el clima insoportable al que pueden llegar, ni el sufrimiento al que están sometidos en esos casos los hijos y los propios esposos. Pero vuelve sus ojos al proyecto originario de Dios. Proyecto que, vivido en la fe, se convierte en sacramento, el signo vivo del amor fiel de Cristo a su iglesia, que debe ser vivido con fidelidad, fecundidad y unidad entre los esposos. No se trata de un precepto legal, sino de un horizonte de mira con el que funciona quien ha tenido la inefable experiencia del seguimiento de Jesús. El texto de hoy es Evangelio, buena noticia de felicidad y de salvación. No impone un yugo, sino que pretende liberarnos del egoísmo. Nos anuncia que la fidelidad es posible porque el amor es posible. Hemos creído en el amor. Esa es la buena noticia que hoy se nos anuncia y que la iglesia está llamada a predicar. Hoy el divorcio es una realidad socialmente asumida. España tiene una ley de divorcio desde 1981. En nuestras parroquias hay cada vez más personas que una vez fracasado su primer matrimonio se han vuelto a unir civilmente o han formado una pareja de hecho. ¿Cuál ha de ser nuestra postura cristiana ante estas parejas unidas por un vínculo que la iglesia no acepta? Nuestra actitud no se puede reducir a una condena fácil. No basta defender teóricamente la indisolubilidad matrimonial y predicar a los católicos que no pueden acogerse a la ley del divorcio. El divorcio ha sido una salida sobre todo para situaciones insostenibles. Pero no es menos cierto que ha generado nuevos sufrimientos en muchos esposos e hijos, por más que se quiera ocultar o trivializar la realidad. Y con la legitimación social se corre el riesgo de que el divorcio se vaya convirtiendo en una solución a la que se acude cada vez con más facilidad y ligereza en cuanto aparece la menor dificultad o cansancio, sin hacer esfuerzo alguno por lograr una armonía mayor o la reconciliación. Con lo que se hace realidad lo que en psicología se denomina el autocumplimiento de la profecía. El divorcio no podrá ser nunca meta o ideal del matrimonio. Incluso el que no comparte la visión evangélica del matrimonio ha de reconocer que en todo amor verdadero se encierra una nostalgia de permanencia y una exigencia de fidelidad. Para el creyente, el amor y fidelidad conyugal es un don de Dios y una tarea en la vida diaria. Cada día vivido juntos, cada alegría y cada sufrimiento compartidos, cada problema vivido en pareja, dan consistencia real al amor. Las parejas se van separando o consolidando su unión poco a poco en la vida de cada día. Y hemos de entender con más serenidad la posición de la iglesia ante el divorcio. Cuando la iglesia defiende la indisolubilidad del matrimonio y prohíbe el divorcio, fundamentalmente quiere decir que aunque unos esposos hayan encontrado en una segunda unión un amor estable, fiel y fecundo, este nuevo amor no puede ser aceptado en la comunidad cristiana como signo y sacramento del amor indefectible de Cristo a los hombres. Pero esto no autoriza a nadie a condenarlos como personas excluidas de la salvación ni a adoptar una postura de desprecio o marginación. La defensa de la doctrina eclesiástica sobre el matrimonio no debe impedir nunca una postura de comprensión, acogida y ayuda. No se trata de poner en cuestión la visión cristiana del matrimonio, sino de ser fieles a ese Jesús que al mismo tiempo que defiende la indisolubilidad del matrimonio, se hace presente a todo hombre o mujer, ofreciendo su comprensión y su gracia precisamente a quien más lo necesita. Este es el reto que el Papa Francisco plantea en Amores Laetitia. ¿Cómo mostrar a los divorciados la misericordia infinita de Dios a todo ser humano? ¿Cómo estar junto a ellos de manera cristiana? La comunidad cristiana no los debe marginar ni excluir de su seno. Al contrario, o como dice San Juan Pablo II, se les ha de ayudar a que no se consideren separados de la iglesia, pues pueden y deben, en cuanto bautizados, participar en su vida. No puede ser otra la postura de una iglesia que proclama, y se sabe ella misma, aceptada por su señor a pesar de sus errores y sus pecados. Hemos de recordar que los divorciados que se han vuelto a casar civilmente, siguen siendo miembros de la iglesia, no están excomulgados. Aunque algunos de sus derechos queden restringidos, forman parte de la comunidad y han de encontrar en los cristianos la solidaridad y comprensión que necesitan para vivir su difícil situación de manera humana y cristiana. La fidelidad es don de Dios y un signo vivo de la presencia del reino. Como dice el Papa Francisco, el mantenerla culmina la alegría del amor y el gozo del Evangelio. Señor, gracias por todas las bendiciones que me das al comenzar este nuevo día. Te alabo con todo mi corazón, con lo que tengo en él guardado, porque tú eres un refugio en momentos de peligro. Quiero darte gracias, porque es tu amor el que me mantiene vivo, porque tu misericordia me hace confiar en que mi pecado no es obstáculo para que actúes en mí. No hay razón para que me abandones, sino que sanas mi corazón con tu amor para que siga a tu lado. Dios mío, ven en mi ayuda en este día que voy a vivir, para que mis palabras y mis acciones sean para bendecir a los demás. Te adoro, porque estás atento a mi oración. Cuando sale la palabra de mi boca, ya tú la conoces. Tengo puesta toda mi esperanza en ti, porque los que confían en ti nunca quedan defraudados. Tú conoces lo profundo de mi corazón y sabes cuáles han sido mis luchas en el camino. Por eso clamo tu bendición y me quedo esperando con seguridad. Quiero seguir siendo fiel a tu amor. No dejes que las tentaciones me ganen la batalla. Grande es tu amor. Tu voluntad es perfecta. Nada puede resistir a tu voz. Te pido que me des la sabiduría necesaria para crear estrategias con las que pueda alcanzar mi realización personal. Ayúdame a vencer todo obstáculo. Anima mi corazón para que no se quede estancado en los problemas. Dios mío, qué bendición poder despertar en este nuevo día. Cada día me aferro más a ti. Te busco cada mañana porque sé que sólo tú me puedes ayudar a ser feliz. Hoy tengo la plena seguridad de que no me has abandonado. Permaneces a mi lado. Constantemente me estás animando en los momentos de dificultad para que enfrente con valentía los sufrimientos. Gracias por darme fortaleza en la estrechez, por sostenerme cuando siento que voy a caer. Eres mi refugio. Por eso inicio este día con entusiasmo. Porque sé que la paz que tú me das, nadie me la puede quitar. Gracias, porque lo único que quieres es mi bienestar. Por eso todo lo has ordenado para llevar a buen fin la obra que has iniciado. En ti he puesto mi confianza y sé que no voy a quedar defraudado. Por eso me entrego completamente a ti con todo lo que tengo guardado en mi corazón. Purifica mi alma de los sentimientos de tristeza y angustia por aquellas cosas que no puedo alcanzar con mis propias fuerzas. Quiero dejar a un lado los pensamientos que no me dejan avanzar porque infunden en mí el miedo. No permitas que la desilusión me gane la pelea. Sé que soy capaz porque tú me has dado muchos talentos y eso me hace confiar en que puedo alcanzar con fe lo que me proponga. Amén. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo con mis hermanos estoy. Y sé que estando con ellos tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpa de diez cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no lo entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me has dado la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios del Señor. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.